¡Hola! ¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Yo soy Madosk y estamos de vuelta en otro video para el canal. Bien chicos, lamento no haber subido video el día jueves, pero pues ya es martes y estamos de nueva cuenta con más videos. Y en esta ocasión es un video especial porque trae pues dos batallas, que con estas dos batallas pues se cierra el ciclo que habíamos estado llevando de buscar el equipo perfecto, ¿no? Con algunos cuantos cambios a último momento y que al parecer dio buenos resultados en algunos casos y en otros pues nomás la pasamos muy mal como vieron en videos pasados. Sin embargo, cierra esta sección de batallas del equipo perfecto enfrentándonos a dos suscriptores del canal que nos retaron en batallas en formato triple y pues decidí llevar el equipo y cambiar algunas cosas a último momento. Más que nada algunos integrantes y al parecer puede que haya dado muy buenos resultados. Entonces, el día de hoy tenemos la primera batalla contra Roberto, un gran suscriptor del canal que es como la tercera o cuarta vez que peleamos. Y traen su equipo a Greninja, a Tango Road, a Tyrantrum, Metagross, Milotic y por último trae un Wisin. Y yo por mi parte estoy trayendo a mi Electivire Aerodactyl reemplazando a MinShaw en cuanto a funciones de White Guard y cobertura. Y a Crepita que es mi Poké con Foro, mi Eviolite resiste muy bien algunos golpes y que también tiene algunos trucos bajo la manga acompañado de los tres Pokés que se quedaron del equipo original. Que en este caso es Nermanentan, Charizard y Hydrego. Entonces, sin más que decir, vamos a ver esta batalla a ver qué tal nos va. Y bien chicos, esta es una batalla contra Roberto que nos está retando en un combate triple. Y va a sacar a su Greninja, a su Tango Road y su Tyrantrum en el primer turno en lo que yo voy a sacar al padrino Atalos y a la poderosa Crepita en el primer turno. Y bueno chicos, pues mi rival tiene el equipo de Poké Shiny si no me equivoco. Y aquí decido por un Protect por parte de Clefairy porque algo me dice que Tango Road puede ir por el Sleep Powder. Y realmente yo esperaba que Greninja fuera ahí por un Skudo Tatami porque sentía que era lo más obvio. Y decido ir por un Tile Wind por parte de Mediodate para meter velocidad. Vemos que efectivamente el Greninja va por un Skudo Tatami, lo cual es algo muy bueno porque indica que... Yo no ataque, yo no ataque a mi rival e indica que tengo un turno perfecto para meter un Meditate. Ustedes dirán, pero está el Tyrantrum ahí. No sé, algo me decía que Tyrantrum iba a hacer el Dragon Dance, así que por eso me di el lujo de meter un Meditate. Sé que con un Dragon Dance, a la velocidad base que tiene Tyrantrum comparada con el Activa, le puedo hacer Outfit sin ningún problema en el siguiente turno. En lo que Tango Road mete el Sunny Day y eso es algo raro de ver, a lo mejor tiene Clorofila o a lo mejor sirve para atenuar el daño quizá a Greninja. Bueno, aunque no, Greninja estaría atenuando su daño. Bueno, metió el Sunny Day, probablemente tiene Clorofila, el Tango Road y ahora decido ir por un Rock Slide por parte de Mediodate. Al mismo tiempo que voy por un Follow Meep por parte de Crepita, logro asestar el Rock Slide de los tres. Y aquí viene mi poderoso Electivar soltando un Airquake. Yo sé que ese rango de vida es imposible que lo resista el Tyrantrum. Efectivamente, nos hacemos de Tyrantrum sin ningún problema. Y bueno, pues aquí mi Electivar realmente se está luciendo y Mediodate también porque mete un Flinch a ese Greninja en lo que ese Tango Road duerme a mi Crepita. Ahora sí era muy obvio que iba a intentar dormir. Y bueno, aquí decido sacar a su Metagross, lo cual no es algo... Bueno, yo la verdad lo cuestioné bastante y dije, ¿por qué va a meter al Metagross si obviamente tengo Airquake? Lo puedo eliminar. A lo mejor es Mega Metagross con resistencia, bueno, entrenado en defensa y por eso puede resistir. Y bueno, decido meter un Protect por parte de Mediodate, nomás prediciendo algún Ice Beam o algo así por parte de Greninja. Y voy de nueva cuenta por un Airquake para ver cuántos doños soy capaz de hacer. Efectivamente, no logro eliminar al Metagross, no logro eliminar a siquiera a Tango Road porque son resistentes del lado físico. Entonces, fácilmente podrían resistir mi Airquake a pesar de que Metagross sea débil. Va por un rayo solar ese Tango Road y se lo lanza a mi Electivar que lo va a resistir como todo un campeón. Vean nada más, se come su Vaya Sidra de 16 pasa a 53 de HP y ahora mueve a su Metagross de posición, lo cual fue algo que la verdad cuestioné bastante. No sé qué, al menos fue un error del dedo, quién sabe qué habrá hecho mi revuel en este punto. Y yo decidí tirar a mi Airquake y le metí a mi Darmaitan porque sé que tengo el turno libre, tengo el turno perfecto porque ya el Tango Road prácticamente me metió al Sol al ayudar al Charizard a Mega Evolucionar. Así que voy a poder hacer más daño ahorita con el Sol y pues él decide Mega Evolucionar a su Mega Metagross, lo cual fue algo que no hizo en el turno pasado. Quizá porque hizo el Switch sigue sin ser cuestionable cuál fue la razón del Switch. Sin embargo, por un Bullet Punch a este rango de vida sabe que es lo único que le queda por hacer y yo pude ir fácilmente por un Heat Wave y deshacerme de Metagross, deshacerme de Greninja. Que era tipo hielo que atacó medio Dactyl pero como se protegió en el turno pasado, pues la verdad es que me salió muy buena esa jugada. Aquí con un Ice Punch soy capaz de darle fin a Targron sin ningún problema y ahora pues vean nada más, mete un Crítico por fin, el Equivalve mete un Crítico, Damas y Caballeros. Se acaba el Tailwind y ahora solo le queda a mi rival lo que es Wisin y le queda su Milotic y yo sé algo muy importante. Wisin o puede ser defensivo especial o creo que es más defensivo físico, en ese momento la verdad no me acordaba así que he decidido ir por un Fire Punch. Veo la cantidad de daño que le hago, ahí me doy cuenta de que es resistente del lado físico y dije perfecto, si es resistente del lado físico puedo ir fácilmente por un Heat Wave y de esta manera deshacerme de él fácilmente. Porque entonces de un lado es donde, por así decirlo, cogea en su defensa, en este caso el lado especial y fácilmente elimina a Wisin y ahora con un Thunder Punch Stab de un Electivar buceado con Meditate. Soy capaz de darle fin a Samaylotic de un solo golpe a pesar de que tenga Rocky Helmer, le damos fin a esta batalla y ganamos este combate en contra de Roberto. GG Y bien chicos, espero que les haya gustado la primera batalla, en esta ocasión nos toca hablar una batalla más, en esta ocasión es contra nuestro buen amigo Fabián, otro suscriptor del canal, que trae en su equipo a un Porygon, trae Wisin, trae igual un Chinchino, Bichar, que ya saben que los Bichar son muy peligrosos y no les das paro. También trae un Alakazam y por último trae un Godra, un equipo muy OP y bueno pues vamos a ver que tal nos va en esta siguiente batalla. Y bien chicos, como les decía, esta es una batalla contra Fabián que nos está retando también en un combate triple y voy a sacar a Meditate y voy a sacar a Michar y a mi Crepita en el primer turno en lo que él va a sacar a su Wisin, a su Porygon Z y a su Chinchino. Y la verdad es que yo aquí dije, Chinchino es un Pokémon muy rápido, que pega muy fuerte, sé que tiene acceso a Rock Blast, así que debe tener la habilidad encadenado y decido Mega Evolucionar a mi Charizard. No lo retiro, lo dejo ahí todo tentador, así sabrosito para que lo quiera atacar, Mega Evoluciono, meto el Sol y aquí decido ir en el primer turno por un Protect. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente sé que Chinchino va a atacar a mi Charizard al mismo tiempo que voy por un Fodom y por parte de mi Crepita, porque sé que Wisin puede cargar Willow Wisin y fácilmente puede quemar a Meditate. Me lanzo Tri-Attack ese Porygon que vea nada más la cantidad de daño que le va a hacer a Crepitas bastante y aparte la paraliza a la pobrecita, pero no hay ningún problema, viene Mediodactil metiendo el Tailwind y de esa manera ya le estoy dando velocidad a mi Charizard que en el siguiente turno fácilmente va a atacar a ese Chinchino que no pudo pegar su Rock Blast y efectivamente el Wisin había ido por Willow Wisin, lo cual es algo muy bueno porque hasta cierto punto evitamos que quemaran a Mediodactil. Ahora, es una muy buena jugada dejar el Tailwind puesto en el campo porque ahora ya soy más rápido, puedo ir de nada contra un Follow Me y atraer los ataques de ese Porygon Z que obviamente me está haciendo un chingo de daño y que debo deshacerme de una vez de él. Y voy por un Rock Slide que le da una cantidad decente a Chinchino y a Gudra, pero la intención más que nada es deshacerme de la Focus Dash que probablemente trae Chinchino y de ahora de un Hitway soy capaz de darle fin a Chinchino sin ningún problema, dejar moribundo a ese Porygon Z que me hubiera gustado mucho eliminarlo y hacerle una cantidad de daño pues muy pobre a Gudra ya que es muy resistente del lado especial, pero el Rock Slide en combinación con el Hitway le va a dejar un rango de vida en el que de otra serie de ataques puede caer fácilmente. Ahora mete a su B-Sharp, yo sé algo muy importante aquí, B-Sharp a menos que no esté buceado no puede eliminar a ninguno de mis Pokés, va por un Soccer Punch hacia mi Talos que lo va a resistir como toda una campeona y va a ir por un Rock Slide con la intención de que, bueno, si no tenía Focus Dash en Chinchino probablemente lo tenía el B-Sharp y ahora ya no lo tiene por el Rock Slide, puedo ir otra vez por un Hitway y darle fin a ese B-Sharp, darle fin a ese Porygon Z y dejar un rango de vida en el que ese Gudra va a caer de un solo soplido, ¿no? Cualquier ataque que le lance va a caer, lanza un Thunderbolt que no es stab y no es suficiente para eliminar a Charizard y aquí, damas y caballeros, decido ir por un Dazzling Green en vez de ir por un Follow Me y Crepita va a deshacerse de ese Gudra sin ningún problema y de esa manera pues nos estamos quitando a todos estos Pokés de encima, ya solo le queda el Alakazam a mi rival y le queda obviamente su Wisin, de nueva cuenta les voy a decir que Wisin es muy resistente del lado físico y no tanto del lado especial, entonces mi mejor jugada como siempre va a ser atacar al Wisin para ver cuánto daño soy capaz de hacerle y veo la Mega Evolución de Alakazam. Ahora, Mega Evolución logro de copiar la habilidad Sequilla y bueno, pues aquí voy por un Snatch para ver qué quería hacer el... ¿cómo se llama? El... eh... Megalakazam, al menos quería hacer algún movimiento de busteo como barrera o algo así que generalmente sube la defensa y esas cosas y de un Hitway en combinación con Roslight soy capaz de darle fin a Wisin pero sorprendentemente no eliminar a Alakazam que me va a lanzar un Psyche que dije, ok, es el fin de mi Volcano pero no, lo voy a matar como todo un guerrero, ¿por qué? porque Crepita está ahí damas y caballeros con habilidad con Piscolta reduciendo el daño de sus rivales y bueno, ahora sí meto a mi Hydreigon prediciendo lo que es el Psyche y en dado caso de que fuera a ir por un Dazzling Gleam, decido ir por un White Guard que efectivamente no va a ser el Alakazam pero sí lo va a hacer mi Crepita que a ese rango de vida es capaz de eliminarlo a un Alakazam que fue por un Psyche y que no le hizo nada a ese Hidreigon y de esa manera damas y caballeros logramos ganar dos batallas 6 a 0 y como era prometido en este video en el que les dije que pasaría si armamos el equipo correcto, aquí tienen el baile de la victoria. No sé qué rayos estoy haciendo con mi vida, pero fue divertido chicos y de verdad espero que hayan disfrutado las batallas de esta ocasión, batallas muy interesantes, le decimos adiós a las batallas que estuvimos tratando de buscar el equipo perfecto y que sepan que la batalla siguiente va a ser una batalla muy especial, un equipo que ya algunas personas me han pedido que las vuelva a mostrar, las vuelva a mostrar así que esperen esa batalla el día jueves y de nada cuenta damas y caballeros les pido su atenta invitación a que vayan a la fanpage estos días en la noche para que vean algunos sorteos y quienes quieran tener algunas batallas conmigo lo puedan tener, me han estado mandando unos cuantos mensajes, no he tenido la oportunidad de responderlos, los voy a responder y los que quieran tener batallas fácilmente me lo pueden pedir desde el punto de las 7 de la noche, he hecho esto por ahí de las 10 horas de México o entre esas horas puedo conectarme porque a veces se me mete algún inconveniente ahí con algún que hacer y realmente pues tengo que llegar un poquito más tarde, entonces espero que estén ahí, voy a hacer algunos sorteos de algunos pokés, tengo 3 cajas de pokés para regalarles y de nada cuenta chicos pedirles su opinión en cuanto al siguiente tema, ¿Qué clase de equipos o qué pokés recomendarían usar en batallas triples? entonces déjenme aquí abajito sus recomendaciones ya sea de algún poké o de algún equipo en especial y yo con mucho gusto trataré de anexarlos en un video, recuerden que va a ser en formato triple así que varía mucho de lo que es las batallas en formato single así que puede que yo termine haciendo algunas modificaciones pero me gustaría que me dejaran sugerencias de algunos pokés chipocludos para usar aquí en el canal y que ustedes puedan verlos en acción, entonces ahora si me despido, yo soy Mados y nos estamos viendo hasta la próxima, saludos. ¡Suscríbete al canal!